Intro Que tal todos y bienvenidos de nuevo al canal de Hightech Y si, Instagram tiene Tik Tok Y hoy os voy a enseñar a como acceder a esta nueva funcionalidad dentro de la aplicación de Instagram Y enseñaros a como funciona básicamente por encima Y que funcionalidades tiene pues similares a la aplicación de Tik Tok Y tengo al final un sabor a redonce Porque no es la primera vez que Facebook imita digamos funcionalidades de otras aplicaciones Ya pasó con Snapchat, le copió las stories, básicamente fue un plagio Y esta vez pues intenta dirigirse al gigante de Tik Tok Y no sé si es una nueva funcionalidad, va a ser, va a revolucionar la aplicación de Instagram Pero sí, estoy bastante contento de que hayan implementado Aún así, no sé si van a poder seguir compitiendo con otros gigantes Y sobre todo con Tik Tok que es una de las redes sociales más famosas actualmente Así que vamos a ver como funciona esto en el futuro Y no nos enrollemos más dentro del vídeo Pues sin más dilación empecemos con el vídeo Y es que sí, Instagram ya ha implementado la función de Tik Tok Y vais a poder verlo, seguramente lo vais a poder tener en vuestro dispositivo móvil Y seguramente ya lo estaréis viendo Antes de empezar, muy recomendable actualizar la aplicación de Instagram Una vez la hayáis actualizado, volved al vídeo Porque así vais a poder tener la última versión de Instagram Que seguramente es la que tendréis O puede que también, aunque no lo hayáis actualizado Se os haya puesto automáticamente Puede ser Entonces, una vez tengamos la última versión Vamos a irnos a Instagram Y ya vais a ver que de principio parece que no ha cambiado nada Vamos a ver que está por el de los perfiles No ha cambiado nada Pero si nos vamos a donde pone la lupa Nos vamos aquí Vamos a ver que tenemos un nuevo apartado Y ese es el apartado de aquí En el apartado de descubrir Vamos a ver que tenemos un botoncito aquí Que tiene una imagen que nos pone Reels Reels es la forma de Tik Tok de Instagram Así que si le damos al vídeo de aquí Ya vais a ver que eso nos empezará a reproducir Y como vais a ver El diseño en sí es bastante similar a Tik Tok Si nos desplazamos hacia arriba Vamos a ver que tenemos muchísimos más vídeos Y le vamos a poder dar a like También le vamos a poder comentar Si queremos vamos a poder ver el audio Comentar Funciones muy parecidas a Tik Tok Y también vais a ver que también Vamos a tener un indicador de likes Y de comentarios etc Así que muy sencillo Vamos a darle a subir Por ejemplo Y vamos a ver otro vídeo Si le vamos a subir Vamos a poder ver más vídeos Y de esta manera Como vais a ver Aquí tendremos pues los últimos vídeos Que haya subido la gente Y además Si lo seguís Vais a poder entrar en su perfil Y vais a poder también Ver los creadores Que han creado contenido Pues para Reels Para el Tik Tok de Instagram Y que pasa si queremos crear nosotros Nuestro propio Así que muy fácil Le damos a la cámara Y nos va a saltar Esta pequeña pestaña Que nos va a decir Que vamos a crear con Reels Ahora mismo Como veis Detrás de la cámara Vais a ver que estoy con Con la cámara puesta Le vamos a dar a Get Started Y de esta manera Vamos a tener aquí Un desplegable Un menú Que si por ejemplo Si pongo esta cosa de aquí Ya vais a ver que tengo Pues para poder crear Vuestro primer vídeo Además podéis también Subir imágenes Con vuestro dispositivo móvil Y la galería Y podéis poder pues Hacer un montón de cosas Por ejemplo Si hago un pequeño Reels Estoy aquí grabando Voy a mover esto un poco Y le doy a pausa Vais a ver que ya tengo El vídeo grabado Aquí arriba Tendréis la duración Si tenemos alquilar flash o no Vamos a poder poner el audio Como por ejemplo Para que no se Con cualquier canción Bueno Me ha petado El móvil Le vamos a poder poner Un speed al vídeo Si lo queremos Por dos Efectos Y también por ejemplo Un timer De cuando queremos Que dure el vídeo También Y por último Podemos poder Alinear Pues el vídeo De tal manera Que por ejemplo El centro Este alineado Con nuestra imagen Etcétera Así que vamos a poder Pues grabar Múltiples vídeos Y luego tendremos Aquí abajo Como por ejemplo Aquí además Podemos editar Etcétera Un montón de funcionalidades Que ha introducido Instagram Que me parecen Bastante interesantes Y si lo queremos Publicar Simplemente le tendremos Que dar A este botón de aquí Yo por ejemplo No lo quiero publicar Y una vez Ya tengamos El vídeo publicado Vamos a irnos A nuestro perfil O por ejemplo Yo voy a ver A otro usuario Que tendremos aquí Un nuevo apartado Esto es Instagram TV Lo típico Vídeos Etcétera Y vamos a irnos Al apartado de Reels Y ya vais a ver Que aquí está Pues estaría Nuestro vídeo En nuestro perfil Por ejemplo Como os he dicho Aquí tenemos las fotos Aquí tenemos Instagram TV Y por último Tendremos los Reels Vale Me parece bastante interesante Y como siempre Aquí arriba También vamos a poder Crear nuestro propio Como os he dicho antes Y nada En teoría Esto es básicamente todo Las funcionalidades de Instagram Me parece Una nueva implementación Bastante interesante Vamos a ver Si funciona Vamos a ver Si puede Quitar al gigante De TikTok Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Déjate un buen like Un buen thumbs up Y nosotros Ahí no olvides Obviamente Suscribirte a la campanita Etcétera No Como siempre Si, si Hazlo por favor Que nos apoyes muchísimo Y como siempre Nosotros nos despedimos Adiós Y ya Tendremos los Reels Tendremos los Reels Gracias por ver el video.